Cuando haya una rosa El sol dará calor y felicidad Tu cuerpo se quemará y se pondrá de un color moreno Qué bello será cuando despierte tu corazón Y el amor te haga acariciar Un sueño y una ilusión Vamos con eso Ahí Y de la rumba Tu querer es dulce de caña Que te amaña con sus caricias Ya me verás Este año conoceré Mujeres que son las reinas del mundo de la belleza Contigo estaré Cuando despierte tu corazón Y el amor te haga acariciar Un sueño y una ilusión Suéltala Que no se acaba Chau Chau Gracias por ver el video.